Entre otras muchas cosas, ¿saben ustedes por qué se localizan esos narcopisos y se interviene? Porque Policía Nacional es eficaz en ese trabajo y porque tiene toda la ayuda de Policía Municipal en vigilancia, en informes y en detección. Faltaría más, ¿cómo no vamos a colaborar en eso? Es decir, decir que estamos fuera de ese trabajo es faltar a la verdad. Decir que no llegan a los avisos de seguridad como antes es muy serio, muy grave y es faltar también a la verdad. Quiero decirle, y luego lo de la vuelta a la heroína, vamos a ver, seamos un poco serios, vamos a los datos. Obviamente en Estados Unidos sí que hay datos que hablan de vuelta a la heroína. En nuestro entorno los datos de Madrid Salud son que tenemos el mismo número de usuarios en el entorno del problema de la heroína. Tenemos también, por otro lado, que los decomisos de la propia Policía Nacional en los narcopisos hablan que la heroína es de un porcentaje muy pequeño. Y aún y todos estamos preguntándonos y pendientes porque puede surgir de otras maneras. Pero no podemos hablar de repunte, que es volver a caer en el alarmismo que a usted le gusta meter en temas de seguridad. Vamos concretamente a lo de los mapas. Mira, este es un ejemplo, me lo acaban de enviar ahora. Se ha impreso de un barrio concreto que te habla de la detección de puntos negros, como usted mencionaba, en torno a las fiestas de un distrito. Esto ya lo tiene policía, ya lo tiene. Volver a pedirlo es una redundancia o es no hacer los deberes y estudiar, que es lo que se hace. Vamos a ver, y luego yo coincido con la señora Sanz. Eso de hacer un mapa de los puntos más conflictivos y eso de hacerlo público supone criminalizar los barrios, criminalizar los sectores de la población más vulnerables. Eso es absolutamente insensato. Y si usted me dice que es que no está pidiendo eso, ¿para qué pide algo que ya se está haciendo por policía? Es que, ah, bueno, debe ser una cuestión para las fotos. Si no, no se entiende. El policía municipal trabaja con esos mapas para identificar qué medidas hay que poner en marcha, detectar reincidencias delictivas, detectar puntos de mayor incidencia por ruido, por conflictos, pero no vamos a hacer ningún tipo de ranking de zonas de conflicto por respeto a las personas y por respeto a los distintos barrios. La segunda proposición, el segundo punto. Usted decía una inversión plurianual para la mejora del espacio urbano. Mire, la mejora del espacio urbano tiene muchas líneas de trabajo. Desde la propia policía se trabaja y se hacen sugerencias, indicaciones en el tema de iluminación a quien corresponde. Eso está continuamente. Otra cosa distinta es que a lo mejor necesitamos espacios donde poder sentarnos más a fondo en temas de seguridad de una manera transversal y multidisciplinar. Y por eso le hemos planteado en algo que estamos dándole vueltas, que ya lo hemos hablado también con el Partido Socialista para ver cómo se puede encauzar, un observatorio de la convivencia y de la seguridad que tenga un objetivo y es detectar rápidamente los problemas para poder intervenir con una cierta celeridad. La tercera que dicen que se incluye dentro del orden del día en los consejos de seguridad de cada distrito, un punto específico, pero léase el Real Decreto 1087-2010, que pone todas las funciones de los consejos de seguridad, entre otras, hacer diagnósticos sobre la situación. ¿Qué hacía en mi propuesta que le he enviado y que no ha servido para nada? Bueno, pues vamos a intentar con la Fraun una propuesta de cambio de contenidos, objetivos y metodología en esos consejos de seguridad que a veces no son muy útiles. Pero mire, una última cuestión. Usted dice lo de escuchar a los vecinos. Decía la alcaldesa si escucha o no escucha. Vamos a ver. El día 6 de julio, vamos a los datos, 6 de julio de 2015, recién llegado este Gobierno. Servidor se reunió con la Fraun y se reunió con las asociaciones de vecinos de San Cristóbal, Lavinia, Camino Alto San Isidro, Comillas, Unidad de Villaverde, la Unión de Fuencarral, Pozo del Tío Raimundo, Pau de Vallecas, con los que me he vuelto a reunir una y otra vez. Y luego, en otras ocasiones, con la Coordinadora de Asociaciones de Madrid Centro, la Asociación de Vecinos Residencial Resina de Marconi, la Asociación de Cuatro Caminos, de Ciudad Lineal, de Puente de Vallecas, de San Fermín, bien sea en mi despacho, bien sea bajando al terreno. Eso es lo que estamos haciendo, hablar con la gente, detectar los problemas que puede haber para poder resolver. Eso sí, ni llevo cámaras ni buscamos titulares. Mire, ¿sabe qué es lo que hacemos? Primero, escuchamos. Segundo, bajamos al terreno, al territorio. Tercero, patrullajes programados, unidades de refuerzo en los distritos, unidad de apoyo a la seguridad, el escuadrón también cuando hace falta. Estamos potenciando en determinadas zonas el trabajo policial a requerimiento de las asociaciones viviendo esas necesidades. Y, en último término, cooperamos con Policía Nacional en las cuestiones de seguridad ciudadana, que son ellos los que tienen la competencia. Por cierto, me ha alegrado saber que el recién nombrado jefe superior de Policía de Madrid, ayer hizo unas declaraciones, don Jorge Manuel Martí Rodríguez, que firmó, termino, que tiene el reto de combinar la policía de proximidad con la gente, con las labores de Policía de Estado como la que se desempeña en aeropuertos y fronteras. Estamos probablemente al unísono, trabajaremos en común, señora Villacís. Más respeto a los vecinos y a sus barrios y más respeto a la policía. Gracias, señor Barbero.